El maestro carpintero, de la boina colorada, va desde la madrugada, taladrando su madero. No corre en el bosque un soplo, todo es silencio y aroma, solo el mundo a la carcoma con su revibrante escoplo. Y a ratos con brusco ardor, bajo la onda paz celeste, lanza intrépido y agreste el canto de su labor. Por su atención, muchas gracias.